En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, la rumbo y los caracoles. La geomancia, la neología y el penú. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Aries, bienvenido. Bienvenido, hombre de Aries en lo sentimental. El hombre de Aries está un poco molesto. Él está viendo que su relación se va acabando, deteriorando y prefiere la soledad. Vamos a ver. Bueno, y es que en realidad te asiste a la razón, hombre de Aries, porque te entregaste totalmente a esta relación. La mujer de Aries es feliz, pero no es. Dirán, ¿qué estoy hablando? Ella quiere ser feliz, pero no le están correspondiendo. Ella piensa que se esforzó mucho por la relación y que no le están correspondiendo. No es así tanto, ¿no? Sí, efectivamente, la pareja no corresponde totalmente a tus sentimientos. Sí hay amor, pero hay desidia también. Y eso está, pues, como algo así, deteriorando la relación. En lo laboral, mucho cuidado. Están en una actitud un poco, digamos, intolerante. Vamos a ver. Claro que es por un asunto de dinero. Parece ser que hubo un ofrecimiento que no han cumplido. Están en todo su derecho a reclamar, pero siempre con mesura. Porque en el trabajo, pues, el trabajador tiene la de perder casi siempre. Muchas gracias, Aries, por acompañarme.